Hola a todos, en este rápido video técnico de cómo hacerlo, os voy a mostrar cómo cancelar la renovación automática de vuestra cuenta de Play Station Now. Play Station Now es un servicio de videojuegos basado en la nube, como Netflix o Hulu, que te permite ver videojuegos en streaming. Cuenta con un montón de juegos que se remontan a los tiempos de la PS2. Por defecto, la suscripción está configurada para renovarse automáticamente y se cobra mensual o anualmente. En este video, utilizaremos un navegador web para acceder a nuestra cuenta de Play Station y desactivarla para poder cancelarla. Para empezar, dirígete a playstation.com. En la parte superior derecha, selecciona Iniciar sesión. A continuación, introduce tu correo electrónico y contraseña de Play Station. A continuación, se te solicitará una verificación en dos pasos. Te enviará un código de seis dígitos al número de teléfono móvil de tu cuenta. Coge tu teléfono e introduce el código ahora. Ahora que has iniciado sesión, selecciona el icono de tu cuenta en la parte superior derecha de la barra de menús y, a continuación, selecciona Configuración de la cuenta. En el menú de la izquierda, seleccione Suscripción para acceder a la página de gestión de suscripciones. Aquí verás las suscripciones que...